Ayer en vivo en esta segunda edición mostrábamos a través del móvil en directo la información sobre la detención de este odontólogo acusado de abuso de tocamientos con respecto a sus pacientes, pero hoy aparecieron muchas más mujeres víctimas de esta misma persona. Pocas horas pasaron desde que se conoció la noticia y algunos se han animado a realizar la denuncia. Ahora, recordemos que Guillermo Bianchotti pasó la noche en el destacamento de Parigüe para ser trasladado durante la mañana de hoy, cerca de las 9 menos cuarto de la mañana a Fiscalía. Ese es el momento que ingresaba a Fiscalía Salto Grandote. Se cayó, se golpeó la cabeza, se gachó, se golpeó los brazos mientras subía las escaleras y venía atapado con una campera, su propia campera, pero se negó a declarar. Se negó a declarar ante la Fiscal Marina Lara, hizo uso de su derecho para, uno imagina, rearmar su estrategia. Después, en caso de que quiera, podrá hacer la declaración, por el momento decidió no hacerlo. Estuvimos conversando con la Fiscal Marina Lara para tener algún detalle más de esta causa que recién empieza, pero que tiene antecedentes, porque hay causas anteriores que también lo señalan a él como abusador de aquellas personas que iban a hacer consultas allí en su consultorio odontológico. O sea que no es la primera causa que tiene ni la primera denuncia. No, no, para nada. Esas son las imágenes de esta mañana, como decíamos. Después, estuvo un tiempito allí, en ese lugar, en la Fiscalía, se negó a declarar. La Fiscalía dijo que no hay elementos suficientes como para mantenerlo en esa condición. Y se fue. No se fue como llegó. Llegó preso, llegó esposado, con un rastro cubierto y salió como un ciudadano más en libertad. No significa que no esté vinculado al proceso, que tenga todavía alguna situación comprometida. Depende de cómo evoluciona la causa, de si se colectan más pruebas, más testimonios. Si la ampliación de la declaración de las víctimas, que eso se espera que sea también en los próximos días, sería clave para avanzar y ver si se pide una prisión preventiva, una detención o no. Eso es lo que nos anticipaba la Fiscal Marina Lara. Bueno, vos te daba algunos datos. Hoy, fuera del micrófono, conversamos con Marina Lara. Una lástima, no pudimos tener un testimonio, conocer y hablar en profundidad con la Fiscal fuera del micrófono. Lo hicimos, pero no al micrófono. Bueno, no se anima todavía a enfrentar las cámaras. Ojalá que se pueda, porque obviamente está en un lugar muy sensible para poder transmitir este tipo de conocimiento. Pero sí tenemos datos importantes para tener en cuenta y tomar nota, ¿no? La justicia registra ya tres denuncias contra Bianchotti, estamos hablando de dos en curso. Una desestimada, una que se tomó en su momento, pero fue desestimada aparentemente por falta de pruebas o falta de sustento. Y es por eso que, bueno, lamentablemente se archivó, se cerró. Explicamos un poquitito. Hablamos de las denuncias en curso, dos. La de ayer, 28 de mayo, la de estas dos hermanas, de 13 y 26 años, que fueron las que terminan denunciando. Llegando con sus familiares hacia el lugar que habían abandonado, presas de una crisis de nervios a raíz de los tocamientos y el abuso al que había incurrido, según comentan esas, el propio dentólogo. Y la otra que también fue hecha en las últimas horas. Esto hay que aclararlo. Data de noviembre, el hecho en sí del año pasado, octubre-noviembre, pero la denuncia la hicieron hace pocas horas. Sí, y aparentemente, como un disparador, fue el caso de estas dos hermanas que se animaron a contarlo, a denunciarlo. Bueno, esta persona, esta mujer, también víctima aparentemente de este hombre, vio esa noticia, leyó la información, accedió a esa información. Y es por eso que eso le generó, tal vez, el apoyo suficiente o el respaldo para animarse también a concurrir a la fiscalía y hacer esta denuncia respecto a un hecho que habría pasado en noviembre del año pasado. Y la otra que te comentaba Delfina, desestimada, desde el año pasado, también para la misma época, octubre, noviembre, septiembre del año pasado, pero por falta de pruebas no avanzó, quedó desestimada. Pero no deja de ser un antecedente ahora que está en este escándalo. Sí, a veces no es fácil de probar, uno entiende, los tocamientos, el abuso, la falta de testigos, el temor, el miedo, es una situación compleja que tienen que enfrentar las víctimas también para poder dar ese paso. Ustedes dirán en su casa y nosotros por ahí también hacemos algunas, habrá algunas conclusiones, podemos sacar, pero claro, desde este lugar uno debe ser lo más objetivo posible y claro a la hora de la información. Muchos pensamos, ¿qué necesidad tiene una adolescente de 13 años de meterse en esta situación y denunciar algo así? Por eso que uno tiende a creer esta versión, pero no está en nosotros hacerlo, la justicia tiene que probarlo para avanzar con la acusación, ¿no? Son cosas que lamentablemente para la víctima tienen que darse más allá de lo que haya ocurrido exactamente. Pero el hecho fáctico contra Bianchotti es este, ¿no? Sí, y es posible que desarchiven o vuelvan a reflotar esta causa que fue desestimada, esta denuncia que fue desestimada, porque puede tener que ver con un modus operandi de esta persona, una manera de actuar ante distintas víctimas y en conjunto tiene otro peso también. Modus operandi, ¿cómo actuaba esta persona acusada de abuso, este profesional o odontólogo que tiene su consultorio junto a su mujer en el mismo predio, en el mismo lugar, allí en casa de Caronte a 300? Bueno, escuchamos a una de las víctimas a quien denunciaba en las últimas horas este caso. Con el espejo hace acercarse a mi hermana mostrándole mi boca y ahí es cuando él apoyaba su codo. En un momento entra su secretaria que golpea la puerta antes de entrar y la puerta la tiene encerrada y él saca enseguida el codo donde lo tenía apoyado. Y ahí es cuando yo me doy cuenta que él sabía lo que hacía. Cuando nos vamos a retirar, porque nos vamos, le dice a mi hermana que se acueste, que le iba a ver las caries, que él en realidad a menores no atiende. Y él agarra con su mismo espejo, hace lo mismo que me hizo con el espejo, le muestra con el espejito, me muestra a mí la carie para que yo le mire la carie a mi hermana. Y mientras con su otra mano agarra con el codo mismo, la baja hasta la vagina y la manosea con la mano. Para mí es una persona enferma y yo estaba segura que ya lo había hecho. Sacamos un turno porque dijimos que lo íbamos a firmar. En su momento la veo tan mala a mi hermana que voy a lo de mi marido que estaba trabajando y le digo la situación, él rápidamente sale y lo va a buscar. La señora de este odontólogo se acerca a la puerta y dice que su marido no, que su marido no sería incapaz. Y yo le dije, te lo juro por mis hijos que esto no es mentira. Y ella le dice a él que me vas a hacer perder, no sé si dijo mi licencia o por tus cosas. Dijo ella, en su momento primero lo defendió y después no lo defendió. Y ahí es cuando yo la miré a ella y dije, ella lo sabe. La gente que opinó anoche, que dice que armamos una cama, es todo mentira. A mí no me gusta estar cuatro horas esperando que me atiendan en la comisaría. Estar perdiendo el tiempo y todo para ensuciar a una persona que, no, esto se hace porque es lo que pasó realmente. Y yo sé que mucha gente no llega a esto que llegué yo. Pero hoy ya siento que tengo el respaldo de las mujeres que están haciendo todas estas denuncias, diciendo que les pasó lo mismo, para que todas las que escuchen esto que pasó, que no tengan miedo y lo digan. Bueno, estoy tranquila porque gracias a Dios estas chicas, señoras o no sé, están hablando. Entonces estoy tranquila, por eso está bueno que lo digan, porque con uno no hacemos nada, ¿me entendés? Y cuando son más, suma. Yo no sé si él va a quedar preso, si va a alargar, lo van a alargar. Porque tiene mucha plata, es la realidad. Y si no tenés que salir a pegarle un tiro y vas preso vos, de por vida, con una persona así enferma. Enferma, que le puede haber pasado cualquiera. Allí pasaba entonces un relato dramático, de muchísimo dolor y muy contundente, de una de las víctimas, hablamos de una de las dos hermanas, en este caso la hermana mayor, mayor de edad. La que, justamente con su denuncia, digamos, desata esta situación, esta historia que estamos contando. A red de esto, alguien que también dice haber sido víctima de este odontólogo, estaba escuchando Canal 9, estaba mirando la televisión y se sintió conmovida y dijo, no, tengo que hablar porque a mí también me pasó. Claro, también lo vivió, se sintió de alguna manera, inclusive un poco respaldada, ¿no? Al ver que otras personas también se animan a hablar de esto y por eso contó su experiencia. El hecho conmigo pasó en 2017, fue en septiembre, la fecha la verdad es que no la recuerdo. Pero bueno, anoche leyendo la noticia fue como, no sé, un cúmulo de emocionalidad que me impulsó y dije, bueno, este es el momento de hablarlo. Realmente yo más allá del seno íntimo de mis conocidos, no había hecho la denuncia tampoco en su momento, no tenía testigos de lo que había ocurrido, así que simplemente me callé. Cuando viste la noticia, ¿sentiste que era una copia de lo que te había pasado a vos? Tal cual, tal cual. Dije, bueno, no fui la única, no fue idea mía, no fue casualidad. Lo hizo conmigo, lo hizo con más personas. ¿Va más allá de un roce las situaciones que te tocó vivir a vos, por lo menos? Sí, más allá de un roce. Pero sí, mientras me estaba atendiendo con una mano y con la otra, me tocó y por debajo de la ropa. Este es el momento que creo que le daré un testimonio porque, bueno, mucha gente por ahí no cree en el testimonio de estas chicas y, bueno, a mí me pasó.